La película Vértico de Alfred Hitchcock cumple 60 años. Hoy la reseña desde la ventana indiscreta José Urbano. La película Vértico de Alfred Hitchcock La película Vértico de Alfred Hitchcock La película Vértico de Alfred Hitchcock Estamos de celebración, se cumplen 60 años del estreno de la película Una obra maestra absoluta, Vértico de Alfred Hitchcock Y en la primera secuencia, que es una secuencia modélica Vemos correr sobre un tejado a un ladrón Detrás del ladrón viene corriendo un policía, la ley Y detrás del policía viene alguien que no sabemos quién es vestido de civil Pues bien, el ladrón que representa el instinto se va, se vuela, es libre El policía que representa al superyo muere, se va al vacío Y el yo, el tercer hombre que viene detrás del policía, que vendría siendo el yo Queda suspendido en el aire, agarrado del desagüe de la canal Es aquí la primera tópica freudiana explicada o ejemplificada de una manera magistral por el genio de Alfred Hitchcock ¡Suscríbete al canal! Vértico acaba de ser elegida como la mejor película de la historia Para mí es una de las más bellas historias de amor jamás filmadas Y es un detective contratado por un viejo amigo para que siga a su esposa Porque sospecha que la bella Madeleine tiene impulsos suicidas El detective no puede subir las gradas porque su fobia a las alturas se lo impide Hitchcock, el hombre de la técnica, tira la cámara hacia adelante y el zoom hacia atrás simultáneamente Creando una profundidad rarísima de campo Hitchcock pues es un pionero no solamente del lenguaje, sino de la técnica En el cine del Gran Gordo encontramos una combinación perfecta entre el cine mudo y el cine sonoro También la banda sonora de Bernard Herrmann, los créditos de Saúl Bass, las rubias glamorosas Y en general toda una concepción del color, en este caso del verde o de los grises Al servicio de la historia de amor imposible, el amor necrofílico De hecho Hitchcock se basó en la novela de Entre los muertos Si hago lo que me digas, ¿me amas? Sí Pero no lo hago, porque no me importa más sobre mí El cine es el séptimo arte porque allí se encuentran los otros seis Y una obra maestra es una maravillosa mezcla De todos esos saqueos que le hizo el cine a las demás artes Eso es Vértigo Una obra maestra hecha hace 60 años que se conserva fresca como una lechuga Eso es que la profesora en el día de entre los que se sonrisa Provecho Tcharo Subtitulado Cuíste Subtitulado Subtitulado Ab kt